Anecdotario con Luis Alberto Fernández García Héctor Larios nació en Querétaro y realiza una importante promoción de la cultura, la educación y de la música tradicional con la salterista Alejandra Barrientos. Es licenciado en música con especialidad en educación y dirección coral. Estudió piano con el maestro Aurelio León Patnick con Verónica Fefferman y Gastón Lafourcade. Es director del Coro de Adultos Mayores Gracias a la Vida y de la Orquesta Típica Constitución de 1917. Junto a Alejandra Barrientos, también música y docente, formó el dueto Dulce Melos y crearon la Asociación Civil Pro Educación Musical Dulce Melos para acercar el salterio a la niñez, a la juventud y a los adultos mayores de Querétaro. Para ambos es particular la belleza de este mundo sonoro, por ello se han dedicado a investigar a fondo las posibilidades agógicas del salterio. Asimismo, en conjunto, han desarrollado numerosos proyectos educativos. Se han presentado en festivales y eventos en América Latina, Europa y Asia, con cada una de las agrupaciones que conforman. La labor de Héctor Larios no se ha limitado a la docencia y a su desempeño como músico, sino que también se ha distinguido por fungir como ejemplo de la gestión cultural en el ámbito musical querétano. Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva fase de su anecdotario, en plena contingencia sanitaria y desde los estudios de TVUAC. Le damos también la bienvenida y las gracias cordiales a nuestro invitado de hoy, el maestro, pianista Héctor Larios. Muchas gracias licenciado, buenas tardes y un honor estar en este espacio. Pues el honor es para nosotros. Héctor no solo es un ejecutante de piano, sino que es un promotor intenso de la cultura musical, de la música, de la formación musical de niños y de viejitos, entiendo, viejitos de mi edad para arriba. Y él con su esposa, a ver, platícanos cómo son tus proyectos Héctor y cómo empezaron, tú cómo pasaste del piano a esta labor que es más docente. Sí, bueno, yo soy licenciado en música con la especialidad en educación. Ah, perfecto. Entonces, desde nuestros años preparatorianos y tal vez un poco antes, nuestra idea era aportar a la sociedad y pensar a la música como una herramienta para poder facilitarnos mejorar en sociedad y que sea una posibilidad para vernos mejor a través de la música. Cuando dices, cuando hablas en primera persona en el plural, entiendo que no es mayestático, es con tu pareja de hace muchos años, tu esposa. Sí, bueno, pareja de trabajo, pareja de vida, porque realmente empezamos a trabajar hace 26 años, prácticamente 26, 27 años. Y luego ya después de caminado un rato, pues hace 18 años ya contrajimos nupcias. Pero al principio, bueno, siempre fue una relación de estudiantes, de amigos, de trabajo, de ver también a la música como la posibilidad de un mejor vivir. Así es. Ahora vamos con eso. Nada más un poquito antes, cuando habla Héctor de su esposa, es la maestra Alejandra Barrientos, salterista y gran promotora de ese instrumento que, digo, es, abunda menos que la guitarra y que el piano, ¿no? Sí, pues es un instrumento tradicional, es un instrumento típico mexicano, cuyos orígenes son en el Medio Oriente, pero definitivamente el salterio para ella se ha convertido. Y para nosotros, para ella, todo un movimiento que hay es un pretexto para poder impulsar la educación musical, que yo tengo que aplaudir y decir que somos orgullosamente UAC, que estudiamos en esta universidad todavía cuando era Escuela de Bellas Artes. A mí me tocó la transición en la formación de la Facultad de Bellas Artes en un proceso, yo era consejero alumno por parte de la escuela ante el consejo académico y, bueno, se transformó y la parte de música, estábamos allá en Juárez número 9. Entonces, ha sido, hemos visto cómo ha crecido esta facultad de nuestra universidad y teníamos esta posibilidad de estudiar la carrera de educación, la licenciatura en educación con la especialidad, la carrera de música con la especialidad en educación. Una carrera que fue impulsada por el maestro Luis Olvera Montaño. Correcto, ya fallecido. Y también Alejandra Barrientos estudió lo mismo, música con la especialidad en educación. Así es, los dos de alguna manera tuvimos la suerte de estudiar desde niños, ella en un internado de Coyoacán, en donde estaba tocando, donde tocaba el salterio, desde toda la primaria y la secundaria. Y en mi parte, pues a nosotros nos enviaban al entonces Instituto de Bellas Artes, en donde fue el maestro Aurelio Olvera, mi maestro de piano. Y llevábamos clases de solfeo, clase de piano, clase de conjuntos corales en la escuela de iniciación de la universidad. Porque tu padre, el arquitecto Martín Larios, otro universitario, es amante de la música, ¿verdad? Sí, definitivamente, él es arquitecto y de alguna manera todas las artes tienen una relación. Diría el arquitecto Cambridge que el sentido del orden está en la música y en la arquitectura es la música de los espacios. Es el orden y el arte hecho piedra. Así es. Muy bien. Fíjate, Héctor, escuchándote insistes mucho en que la música tiene una finalidad que es vivir mejor, vivir con una felicidad más plena. Tu concepto es el que tenían los griegos en la época clásica, incluso de la educación y de la música en particular. Definitivamente, nuestra concepción del arte, por la educación, debe de tener una utilidad. El arte en sí mismo, bueno, es todo un debate si es útil o no es útil, pero en el caso de la cuestión educativa, sí tenemos que observar hacia dónde estamos enseñando y para qué la vamos a utilizar. Todo ser humano somos entes musicales. Hablamos y, por lo tanto, articulamos palabras y pensamos gracias a nuestra habilidad musical que se va desarrollando desde nuestro cerebro y que se van haciendo todas las palabras, los sonidos y, bueno, se le va dando una significación. Pero todo esto, pues, nos ayuda a entender que la música es algo que viene inherente a la vida de cualquier ser humano. De hecho, cuando oímos a alguien que tiene un acento diferente al que estamos acostumbrados, decimos, habla muy cantado. Definitivamente, cuando estamos hablando, estamos cantando. Pero, bueno, los músicos ya desarrollamos a través, en este sistema occidental, desarrollamos todo un sistema de notas, del do, re, mi, fa, sol, la, si, que nos permite subrayar, vamos a decirlo, si me lo permiten, ponerle un marcatextos. Entonces, cuando vamos a cantar una pieza, le ponemos diferentes entonaciones para poder resaltar alguna emoción o alguna, algo que queramos destacar. Y nos gusta o nos asusta, vaya, nos comunica un sentimiento. Todo esto está en el plano de las emociones y las emociones son el motor de lo que tenemos que hacer. Si un chico en la escuela no se siente emocionado, pues, no va a estudiar. No es porque tenga que hacerlo, sino porque quiera hacerlo. Entonces, la música se convierte en una herramienta en donde, pues, ahorita, por ejemplo, con muchos chicos, en el, soy también profesor de la secundaria general número uno, y ahorita el programa que establecimos como academia es enseñar a los niños cantando, pero canciones que hablen acerca del buen comer, del buen beber, de la importancia de la higiene, de la salud. Y, bueno, esto es una herramienta que la música permite que los chicos digan, bueno, ya, este, yo el refresco confieso que tengo tanto número de azúcar. Tal cantidad. Y que, bueno, que si estamos en un cuerpo inflamado, pues, somos susceptibles a tener alguna enfermedad, ¿no? ¿Esas canciones las componen ustedes o existe algún cancionero? Existen algunas de ellas, por supuesto, pero también en el caso de los chicos de secundaria es muy interesante cuando se les pone a trabajar en la parte creativa, en donde ellos pueden establecer primero versos, que es también algo que se ve en segundo año de secundaria, en donde se puede, se ve forma musical. Y los chicos, ¿cómo hacen una canción? Pues, primero hacen la letra, porque de ahí parte la canción, y después le pueden poner un ritmo a lo que ellos conocen de ritmos, y después uno como maestro les va guiando para poder hacer alguna línea melódica. Qué bonito trabajo tienes. Y ya que tocas el punto, sácame de una duda, porque en la formación básica en general, la pública y la mayoría de las privadas, no es un fuerte de nuestra educación básica. La música, yo he visto que algunos ocupan ese tiempo, por no decir gastos, uno, por ejemplo, en una banda de guerra, que yo cuando, se ven muy simpáticos los niños, pero digo, ay, no podrían hacer una banda de música, de veras, o las flautas de plástico, que son un poco cacofónicas, bueno, cuando ya oís así. ¿Cómo ves tú la formación básica, estándar, general de los niños mexicanos en música? Ha tenido sus alzas, sus altas y sus bajas, definitivamente. Aquí en Querétaro había una dirección de educación musical en primarias, en educación básica, es algo que nos ha platicado el maestro Aurelio Olvera Montaño, pero a partir de los cambios que hubo de las reformas del 1994, todo esto ha venido también a la baja. También la formación de educación musical dentro de las instituciones formadoras de maestros, también vemos que ya necesita reinyectarse estas herramientas que necesitan los maestros de primaria y que necesita haber profesionales en el magisterio con referente a la música y al arte. Definitivamente ha habido esfuerzos muy importantes, pero falta mucho por qué hacer con respecto a la formación y por lo tanto también hay deficiencia o a veces no se tienen las herramientas de parte de los maestros para poder realizar cosas. Queremos hacer de repente copiar modelos que no nos corresponden en cuanto a que no es parte de nuestra cultura. Nosotros propusimos hace ya varios años un modelo de creación de orquestas típicas precisamente porque los instrumentos tradicionales como la marimba, el salterio, entre otros, las mandolinas, los violines, las guitarras, los contrabajos, los toloroches, todos estos instrumentos que se hacen de manera tradicional son más cercanos a la cultura de los muchachos, de los niños y el costo es mucho menor por un lado del instrumento. Por el otro, también la dificultad técnica no es tan compleja como pudiera ser un instrumento de orquesta sinfónica. Y también, por el otro lado, la música está dentro, es parte de la cultura. Todos conocemos, los niños conocen Cielito Lindo, los niños escuchan México Lindo y Querido y se identifican y así muchas otras piezas. Cielito Lindo y la cucaracha en todo el mundo. La cucaracha, en todo el mundo, sí. Y precisamente estas son piezas que se incorporan dentro del repertorio de una orquesta típica y que es una herramienta para que los niños y jóvenes puedan hacer música, acercarse y estar practicando. El hecho de estar moviendo todas las articulaciones, todo eso hace que también en el cerebro estén funcionando muchas más cosas y permite que la educación sea más integral. Yo quiero felicitar a nuestra doctora, a la doctora Tere García Gasca, porque en esta gestión, precisamente hace año y medio, se inició el proyecto por parte de la Secretaría de Extensión Universitaria, el proyecto de orquesta típica. La orquesta típica Somos UAC, en donde se sigue cultivando con chicos de la mayoría de las facultades y que están aprendiendo o mejorando su práctica de un instrumento musical. Que, como bien dices, sirve para muchas cosas, no es nada más, la formación musical me refiero, no es nada más me siento a oír bonito, que también, claro, pero no sirve, ¿no? Es como las matemáticas que te abre una actividad cerebral que abre puertas. Claro, yo pienso siempre en personajes como Isaac Newton o como Albert Einstein y muchos de los grandes científicos, grandes políticos del siglo XX, quienes compaginaban el estudio o la creación científica a partir de, también, de estar tocando su instrumento. Entonces, decía Einstein, una hora, dos horas de estar haciendo, escribiendo, pensando y después viene la parte lúdica que genera... Es como el violín, ¿verdad? Así es, muy buen violinista y eso genera creatividad. Entonces, se va 15, 20 minutos y ¡pum! empiezan a brotar las ideas, ¿no? ¿Y cómo es? Bueno, nada más entre paréntesis, yo hace mucho que doy clases de pensamiento político y ahora que damos clase a distancia, en lo que se reúne todo el grupo en las computadoras, les pongo un poquito de música y ahora le estoy poniendo una ópera que compuso Rousseau. Vemos su contrato social y yo alguna vez había leído y la busqué, ahora como se encuentra todo, sí, se llama El adivino del pueblo y es una ópera que hizo un enciclopedista, más filósofo político, un poco pedagogo, pero escribió una ópera que tuvo su éxito en el momento. Claro, yo creo que esto es muy importante porque los grandes pensadores científicos y el conocimiento en la humanidad desde la antigua Grecia, bueno, siempre se había visto como una unidad y con el paso del tiempo, igual el arte, o sea, la música en la antigua Grecia no se podía ver separada de la tragedia, de la poesía. La escultura, la pintura. De la danza. La danza, no se diga. Entonces, después de 1500 años, pues se empezó como a separar y nos llega a esta parte en donde la música está por acá, la danza por acá, la literatura por acá, pero realmente estamos muy asociados, o sea, la música es parte de la literatura. Y bueno, yo sé que hay muchos músicos que no les gusta esta afirmación porque peleamos muchas veces la independencia, no, la música es la primera de las artes, pero la música no podemos entenderla si no entendemos también el lenguaje. Mozart no se puede entender si no se sabe alemán o italiano en sus momentos, o Bartók no se puede entender si no se sabe húngaro, o Camille Sancés no se entiende si no se domina el francés, porque muchas de las inflexiones que se dan en la música son las inflexiones que se dan en su lengua, en la poesía. Ya se nos agota el tiempo. Solo quisiera un minutito que nos digas cómo es su labor de formación. Ya dices, bueno, en la secundaria, pero ustedes tienen su propia academia. ¿Cómo se participa en ella y qué les enseñan a los niños? Bueno, nosotros hemos desarrollado un sistema de educación musical infantil para bebés y para desde a partir de los dos meses a los siete años. Es una combinación, es el estudio de diferentes pedagogos musicales cómo enseñar música a los chicos y estos se desarrollan, desarrollan sus habilidades de socialización, de lectura, de psicomotricidad, de lenguaje, de lógica matemática a través de la música. Correcto. Pues esperamos que la producción nos ponga la forma de contactar al maestro Larios y a la maestra Barrientos para que si algunos papás se interesan en meter ahí a sus hijos. Claro, estamos para servirles y también hay que decir que en este periodo en la universidad con la rectora Tere, se nos ha hecho la invitación para poder trabajar en la estancia infantil Somos WAC, precisamente en un curso de educación musical con todos los niños. Los chiquitines, hijos de universitarios. Así es. Y bueno, pues estamos a sus órdenes y a través de nuestras redes sociales o de nuestra página de internet. Bueno, pues muchas gracias. Ya no nos dio tiempo, pero Héctor y Alejandra también tienen una orquesta de viejitos que se llama Gracias a la Vida, de viejitos de 60 en adelante. Hasta 96. Hasta donde demos. Ahorita a lo mejor se queda ahí para 100 años. Y es encomiable su labor. Realmente Alejandra no pudo venir, pero a ver usted que habla con una pasión de la labor de ambos. Hace un excelente dueto en la música y en la vida. Muchas gracias, Héctor. Al contrario. Gracias a todos ustedes por su atención. A nuestro equipo de producción. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.